Por fin un carrito para limpiar, lo dejaré como nuevo. ¡Señor! ¡Señor! Cuando encuentres el auto, va a quedar como nuevo. Va a quedar muy limpio. La, 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 la. Está quedando muy limpio para que le den una muy buena propina. Muy limpio. Ahora por el otro lado. La, 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 la. ¡Uy! Pero el señor ha dejado su auto abierto. ¡Guau! Tiene mucho dinero y yo mucha hambre. ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Permisa! ¡Permisa! ¿Qué es lo que hice? ¡Yo no puedo salir! ¡Yo no puedo salir! ¿Dónde se me pudieron caer las llaves? ¡Ay! Seguro están en el carro. ¡Ay! ¿En qué estuve pensando? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién le llamo? Si no tengo otra llave. ¡Ya se está ahí, niña! ¡Baja de ahí! ¿Cómo puedes ensuciar mi carro? Señor, le prometo que yo no hice nada. Solo estaba cuidando su carrito. ¡Ah! ¡Esta acá las llaves! Señor, no me grite. Yo no hice nada. ¡Fuera de aquí ahora! Hoy llamo seguridad para que te lleven a un lugar donde te sepan criar si tus padres no lo hicieron. ¡Fuera! ¡Guau! Pero aquí está todo en orden. Creí y creí no encontrar el dinero. Pero está completo. Esta niña no... no quiso hacer ningún daño. Creo que fui muy injusto con ella. Como... pude... como pude... haber hecho eso. Tengo que remediar de alguna manera. Voy a ver. ¿Dónde puede estar esta niña? ¿Dónde se metió? ¿Y estás? ¿Qué haces? Por favor... por favor, no tengas miedo. Tranquilízate, ¿sí? Mira... vengo porque te debo una disculpa. Creo que me porté como un canalla. Nunca debí tratarte de esa manera. No eres lo que yo imaginé. Tranquila, por favor. Perdóname, ¿sí? Pero... Niña, ¿qué haces aquí? Este sector es muy peligroso. No deberías estar sola. ¿Dónde están tus padres? ¿Mis padres? Se... se fueron a decir... cuando... era muy pequeña. ¿Sabe que estás sola, niña? Mira... Mira, ¿qué te parece si... si hacemos un trato... tú y yo? Eh... yo vivo... aquí en la ciudad y... si quieres venir conmigo... podría darte un plato de comida. Podrías... tener un techo. Y tu cama propia, imagínate. Y si quieres una mascota también. Eh... Vamos, ¿aceptas? Ven conmigo, ¿sí? Te ayudo. César, no estás con miedo. Levanta un poquito la cabecita. Sí, sombríe. Te ves hermosa. Además, aquí vas a conocer a alguien muy especial. ¿Sí? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Qué bueno que yo estás aquí. Bien, mi vida. Mira, ella es Emily. La conocí en el centro. Estaba limpiando parabrisas. Tuve un pequeño percance, pero bueno. Ya lo solucionamos. Mi amor, ella no tiene padres. Vive sola. No tiene un techo. Y... bueno... Creí que sería una excelente compañía para nosotros, que estamos solos. ¿Qué opinas? En serio, mi amor. Tú sabes que por mí encantada. Mi niña. Qué gusto que estés aquí. Mucho gusto conocerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Y cuéntame un poco más de ti. ¿Dónde vivías antes? Yo vivía en la calle. ¿Qué? Papá y mamá. Solo fue un sueño otra vez. Quisiera tener una familia como los demás. Pero bueno, a trabajar. Yo lavaba carros. Para tener una monedita y comprarme un pancito. Y hoy me encontré con su esposo. Y le lavé el carro para que me diera propina. Y lo otro. Bueno, yo le perdono. Ay, afortunadamente me conmovió con su nobleza. Hicí ternura y bueno. La traje, mi amor. Qué bueno, mi princesita. Lo importante es que ya estás aquí. Yo sé cuánta dolor hayas sentido en tu corazoncito. Pero aquí tendrás un te hecho comida. Quien te cuide y te proteja que vamos a ser nosotros. Bienvenido. Música Gracias por ver el video.